Bueno, comenzamos a descender, ahora si, escaloncitos para abajo y a bajar, ahí está el río, las cataranzas allá en el fondo. ¡Epa! ¡Eh! Mirá que polenta el grito acá, che. ¡Ah, mierda! Que lleva puesto eso, ¿oh? Están los senderitos, estos están muy bien hechos. Estos son como de esta reja de acero y al no ser agua salada, se conserva recontra bien. De todos modos, cada parchecito es individual, cada uno de estos es individual. Es increíble, acá hay caída de agua cada, nada, nada, 30 metros, pero es una caída de agua distinta. Primer panorámico, se ve un poquito lejos de acá, pero bueno. Estas son las gemilas, ¿no? Se viene el peso pesado. ¡Ah, bueno! Miren lo que es esto, gente. Bueno. Se forma la sobrinza ahí. Bueno, la verdad que impresionante, todavía falta la agarranta del diablo. La polenta que tiene eso, el agua arrastra a todo, la fuerza que tiene es impresionante. Decía un veterano que está bajo el cauce. Eso es porque ha llovido un poco en la zona y que cierran las compuertas de la represa para generar más energía. Pero bueno, también es problemático cuando les abren desde Brasil. Y Taipú, eso me parece, la represa esa. El tema es que abren la represa desde Brasil y trae todo. Trae tronco, vegetación y trae hasta vaca muerta. Todo. Imagínense lo que es caer por la corriente esta. Debe ser una cosa sí o sí de no contarlo, ¿no? Se puso intensa la cosa. La gilva en punta. Acá venimos subiendo. Vamos al, ¿cómo se llama? El paseo superior. Algo de eso es. Ah, pero la superior, en serio. Sigue subiendo. Bueno, tiene lógica, ¿no? Acá está un poco más claro la cartería. Este es el salto Gossetti. Después viene el salto Adán y el salto Eva. Acá está el salto Gossetti. Recién los vimos de abajo. ¡Uf! ¡Alala! Se terminó la tierra. Todo eso que ustedes ven caer a lo loco viene mansamente por acá. Terrible, ¿no? Nada que ver, ¿eh? Ahí se termina y cae como bomba ahí. Pero qué locura. Mirá lo que es acá tranquilito y lo que es del otro lado. ¡Ay, mirá, hay fatis! ¡Esto se tapanan! A ver, mirá mi vida de reporte. ¿Esto por qué? Marchá si no. Ojo. Ojo con esto que se tapanan todo. Mirá, mirá, mirá. Mirá, loco, mirá. Tienen comida, pobre bicho. ¡Qué lindo! Ahí viene más. Salto Eva y este debe ser el salto Adán. Y acá viene despacito. Ahí está. Este es el salto Bernabé Méndez. Bueno, querías fatales, Tomás. Acá sí, ¿eh? Dejamos el postre para el final, ¿no? Hay que ir a pelear el trencito y a ver la garganta del diablo. ¿Qué dice? Salto San Martín. Salto San Martín. Bueno, estamos en la estación de tren. Está bueno esto, está ordenado. Te hacen sacar el boletito ahí. Es sin costo, está incluido. O sea que es solamente para ordenarse, para que vaya tanta cantidad en tal viaje. Así que bueno, en 10 minutos, pasa cada media hora más o menos. En 10 minutitos viene el tren y nos vamos para la garganta del diablo. Garganta, seguimos, ¿no? Qué laburo tienen con esta pasadera, ¿no? Gigante. Estaba escuchando ahí de garrón que vino una crecida y el 90% de las pasaderas las tiraron. No sé en qué momento, pero digo, de todos modos, habla de la polenta, del agua que... ¡Sí, sube! Bueno, señores, nos acercamos a la garganta del diablo. Esto de garganta del diablo tiene que ver con el tema de sacrificio, historia y cultura indígena, rituales, etcétera. Ay, le como acá la foto. Gracias. Va, va. Ah, ahora, sí. Esto, esta sí que impresiona, ¿eh? Esta impresiona a post. No, 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 gente, abajo no se ve un soto. Esto es una cosa impresionante. Impresionante. El agua parece que cae en cámara lenta. No, 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 es muy fuerte. No me da para llorar, pero está bravo. Bueno, gente, creo que por acá estaría. No me imagino lo que debe ser esto fuera de pandemia o bueno. Semana de turismo no más. Semana de turismo no más. Entonces, es una cosa insólita. Hoy estamos al lunes posterior al turismo. Y miren lo que es esto de gente O sea, no es algo que se pueda apreciar muy bien Sí, a ver, se puede apreciar bien Pero no es que uno puede contemplar Enseguida te están mirando para que te corras Ese turno es de otro, etc A ver si me mecho acá En fin Dejamos cataratas por acá Dejamos cataratas del lado argentino, ¿no? Mañana vamos a seguir del lado brasilero Y lo dejo con estas imágenes de Garganta del Diablo Bueno, gente Estamos para irnos De las cataratas del Ibasú Del lado argentino Ahí está Tengo el boletito del parking Que vamos a ver si me lo piden y en dónde me lo piden ¿Para el fondo se puede? A ver, no, salía Cinco y cuarto estamos saliendo de la tarde Entramos a las nueve de la mañana Bueno, realmente salió medio que redondo, ¿no? Porque tenía pensado, como te decía al principio Ir al lado brasilero Yo tengo que poner el mapa aparte ¿Dónde voy a ir yo? Entonces, iba a ir al lado brasilero Y cuando estaba saliendo Me dijeron que estaba cerrado Aparentemente los lunes cerraría Por lo que quedé medio descolocado Vamos por acá, a ver Buenas Gracias a ti Quedé descolocado Tenía que venir para acá No tenía pensado hacerlo Y tuve que salir carpiendo para acá Resulta que Me encontré con Dañere Con Gabriela Terminan siendo unos cracks Le dan a la pata igual que yo, ¿eh? Porque yo soy caminador Y con ellos le metimos Íbamos pasando gente No nos queríamos perder de nada Bueno, le metimos de nueve A cinco de la tarde Después resulta que hay bajante En el río O sea que Ponele Que yo iba al lado brasilero Mañana capaz que no podía Ni hacer el paseo Ni veía las cosas Como las vi ahora Cuando hicimos el circuito superior Se notaba que había pila de bajante, ¿no? Las cataratas siempre van a estar más o menos igual Lo que no iba a estar bien El tema de la profundidad Ya hay problema con las lanchas Para navegar, etcétera Lo que a priori parece una cagada Termina saliendo redondito Sensaciones Que es un destino espectacular Este de las cataratas Nomás el del lado argentino Mañana veremos Cómo sigue la cosa Pero ya te digo que Nada Es un destino zonal Tenés que venir a Argentina Tenés que pasar a Brasil Bueno, alucinante Los circuitos de las cataratas Me parece que es mejor el A mi entender, ¿no? Es una opinión Me parece que es mejor el El inferior Porque es más panorámico Te terminás acercando A una caída Bastante A varias caídas Pasás por el lado De la caída de agua De las hermanas Las dos hermanas O como se llame Y después el superior No termina de ser todo Digamos lo potente Capaz que puede tener que ver Esto que estoy diciendo Con la bajante Que seguramente Si el río estuviese más movido Otro era el contexto Pero hasta la caída Nada O sea No es muy visualizable El poderío del paisaje A eso es a lo que voy Desde arriba Yo pensé que era al revés Pero por lo menos En la tarde de hoy Me pareció Que era así El paseo Marítimo Ese Espectacular Divertido Como loco Te mojas todo Lo que hay que decir Es que te mojas De pieza a cabeza Te compraste el pilotito Ese de nylon Está perfecto Divino Te vas a mojar todo Championes Media Bombacha Calzoncillo Todo 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 O te vestís de surfista Otra vez ropa para cambiarte Esa es la información Que me parece que falta Si haces ese paseo Tenés que cambiarte De pieza a cabeza Olvídate Si no quedás mojadito Yo me la banqué de mojado Me fui secando En el correr De la tarde Pero estás al borde De la paspadura Etcétera Y el broche final Con la garrota del diablo Que es uno de los lugares Más majestuosos que he ido Ese sí que tiene polenta Ese lugar Me queda ese sentimiento De Che esto que inventamos Del dinero De lo efímero Estoy hablando del ser humano En general Bueno Transformamos un lugar Que es una cosa de locos En algo que es rarísimo Me dio esa sensación Como el lugar físico Abrumador Desde todo punto de vista Como atracción turística Bueno Es eso Es una atracción turística En su máximo esplendor Yo nunca había estado En una atracción turística De tanta envergadura De repente Si te hizo un Nueva York Subir al Empire State No sé Pero son cosas que son bolazos Pero esto Que nada Que estás ahí parado Y pensás en rituales indígenas Pensás como carancho hacían Los pueblos originarios Para llegar hasta ahí Sentís que tenés que tomarte El tiempo necesario Para realmente Acercarle lo que estás viendo Y todo eso no se da Pero de repente Te parás a contemplar Un poquito Un segundo ahí Y tenés a dos o tres loquitos Que quieren sacarse fotos Solos Solo Quieres sacarte una foto Pero no ves la cantidad de gente Yo entiendo La necesidad Pero Nada Te arrimás a la baranda Y ya te están mirando Como diciendo Dale Ya te arrimaste Hice 1500 kilómetros Para venir a ver Esto que es una belleza Del mundo Del universo Y tengo que salir Un poco más que corriendo Porque le toca a otro Y bueno Y esta juega Está justificado En algún punto Pero esa mirada Si caminaste En el lado En el lado Brasilero Nos vemos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!